Amigos, ya Zgame, bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal y estamos en FIFA 20 chicos, en una nueva carrera. Se me hace muy extraño, pero antes de empezar a decir las sensaciones y demás, importante, quiero que se queden, que no salten el video, que es importante todas las cosas que voy a decir al principio, ¿sí? Porque después andan preguntando, Gonza, ¿qué vas a hacer con modo libertadores? Bueno, si quieren saber todo eso y mucho más, quédense que voy a estar comentando todo. No cuesta nada, son unos minutitos chicos, son unos minutitos. Quizás soy bastante aburrido, aburro bastante cuando hablo, pero si quieren saber estas cosas, me van a tener que fumar un rato. Primeramente que nada, lo que les quería decir es que es una sensación muy rara, porque fueron como cuatro meses jugando con un mismo equipo, con un mismo sistema, con la misma camiseta, los mismos colores, la misma liga, todo. Es muy extraño. Como verán chicos, arrancamos fuerte, 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 fuerte. Hay que jugar una Supercopa contra el Bayern Múnich, porque se ve que en la vida real jugaron la Supercopa, entonces esto arranca en base a la vida real y jugamos la Supercopa de Alemania, ¿sí? Seguido de esto voy a comprar dos jugadores que ya los voy a estar mostrando, quizás por la miniatura ya se habrán dado cuenta, no sé cómo la armaré. Importante chicos decir esto, acá viene lo más importante, voy a jugar, primero que nada, un buen like antes de decirlo. Voy a jugar chicos una temporada en el Dortmund, una sola. Hagamos lo que hagamos, pase lo que pase, al jugar ya Champions tenemos todas las chances en la primera temporada, tiramos la casa por la ventana con el Dortmund en la primera temporada, me la juego toda. Porque luego el 3 de marzo, 3, 4, barra 5, entre esos días, sale el DLC de la Copa Libertadores de FIFA 20. Entonces lo que quiero hacer es obviamente traerlo. Tengo muchas ganas de jugar con estudiantes, hace mucho que les vengo diciendo que quiero jugar con estudiantes. El problema es que vi que Wilson, o un chico para el que no lo conoce, Wilson Black, que lo pueden seguir en YouTube, lo buscan como Wilson Black y lo encuentran, sube FIFA y demás. Más que nada FIFA. Él va a empezar con estudiantes, o sea, es una encuesta entre veres y estudiantes y quizás juegue con estudiantes si no quiero quemarle la serie ni nada por el estilo. Entonces voy a ver qué decisión toma él y yo no tengo ningún problema empezar con otro equipo. A ver, mi gana será con estudiantes. Quizás podemos hacerla cuando él termine con estudiantes para no estar los dos a la vez jugando con estudiantes. Entonces, no sé, lo voy a consultar con él, hablaré en WhatsApp a ver qué me comenta, qué me dice y veremos con quién la comenzaremos. Hay varios candidatos, puede ser Vélez, puede ser estudiante, Atlético Tucumán, el mismo Tigre. Muchos me piden con Boca, el tema de que con Boca es que Boca y River es blanco o negro, o te gusta la serie o no la mirás. Entonces sería para todos los hinchas de Boca, el hinchas de River no le daría mucha bola o quizás no le gustaría o entraría a bardear y separaría mucho las aguas en ese sentido. Chicos, basta de hablar, voy a decirles a quién vamos a... Bueno, primero miren chicos la formación del Dormun. Esta es la formación que tiene... No, perdón, para allá, ahí. Esta es la formación que tiene el Dormun. Bueno, la que me saltó predeterminada. No sé si actualmente formará así en la vida real, pero me aparece de esta manera. Me gusta porque se asemeja mucho a un equipo de Bielsa. Una línea de tres, que le gusta que sean centrales, que salgan bien jugando. Cosas distintas. Quiere marcar la diferencia. Bielsa es un técnico que marca mucho la diferencia. Como verán, arriba a la izquierda, vamos a tratar de meternos en el papel de Marcelo Bielsa. El DT me quedó nada que ver, lo edité como pude. No pude ponerle lentes. Hubiese sido clave poder ponerle lentes como usa Bielsa, pero no encontré la opción. Pero bueno, el aspecto lo de menos. Lo que importa acá es tratar de meternos en ese tremendo globo terráqueo que tiene. No por cabezón, sino por lo inteligente y por toda la sabiduría de fútbol que tiene Bielsa. Y jugar más o menos también. Estilo similar a Xavi. Por las bandas, por el medio, por el centro. Tener un juego flexible. En este caso, vamos a jugar con tres centrales. Vamos a variar, vamos a cambiar. También me gusta, chicos, meterme en papel de otros DT porque me ayuda también a mí a aprender a jugar distinto. Ahora vamos a jugar con tres centrales. Así que veremos. Muchos me pedían, muchos me decían Gonza, ¿por qué no sos vos el DT? Yo lo voy a hacer en el Doncaster, así que no se preocupen. Muchachos, voy a comprar a Rodrigo y voy a comprar a Lucas Hernández. ¿Ustedes eran Gonza? No los conozco mucho. El que está en el fútbol lo tiene que conocer. Yo conozco a los dos. Son muy buenos jugadores. Rodrigo ya un poquito más grande, tiene 28. Lucas Hernández tiene 23. Lucas Hernández lo quiero comprar porque es un central zurdo. Que ahí está Zagadu que tiene 79 y media nada más. Tiene buena salida. Tiene buena salida Lucas Hernández. Te puede jugar en un caso de apuro por la izquierda. También hacer la banda izquierda. Así que puede llegar a ser muy polifuncional en ese sentido. Y Rodrigo para reemplazo de Haaland. Hasta viene con más media que Haaland. Pero yo lo voy a bancar a Haaland. Haaland va a ser el titular sin ningún lugar a dudas. Y Rodrigo va a venir para hacer reemplazo. Y quizás en algunos partidos jugar los dos juntos de 9. Lo que pasa es que se chocarían mucho dos 9s de este estilo. Aunque Rodrigo creo que si no me equivoco es un 9 con un poquito más de... Que sale un poco más. Quise comprar a Lautaro Martínez pero no me dejaba comprarlo. Me decía que es muy importante para el club. Entonces F. Pero bueno. Vamos a arrancar con la compra entonces. Vamos a negociar con Lucas Hernández chicos. Este gameplay quizás va a quedar un... No sé. Ahora estoy hablando mucho. Quizás los aburro. Ustedes quieren que juegue. Vamos a que juegue. Vamos a ver si juego... Bueno. Eso es Bielsa. Eso es Bielsa. El pelo es bastante parecido. Pero si lo hubiésemos puesto... Si me daba la opción de ponerle lentes. Hubiese sido clave. Clave. Lo que pasa es que FIFA como ya sabemos no te da muchas opciones de edición. De DT y del tema Face y eso. Pero bueno. Acá lo importante es que Bielsa... Jugar como él. ¿No? El aspecto no sale mucho en cámara además. Así que... Esencial. Ok. Va a salir Zagadu. Y vas a venir y vas a entrar vos de entrada. Querido Lucas. Ah. Pará. Que es del Bayern al Borussia esto. Pará que recién me acabo de dar cuenta que es del Bayern al Borussia. Bueno muchachos. Espero que en los comentarios no me rompan mucho los huevos con el realismo. ¿Humel no se fue del Borussia al Dortmund o del Dortmund al Borussia? Si no me equivoco. Uh. Ahora en un cortecito lo voy a buscar porque me tengo esa duda. Ya fue chicos. Lucas Hernández. La gran traición. Del Borussia. Igualmente el clásico clásico es Borussia Dortmund Schalke. Si. Schalke 04. Si no me equivoco. Si no. En los comentarios corrijanme. Eh. Uf. 79. Prima. Prima de fichaje de 760.000. Y a los 15 partidos un millón. Se lo voy a dar. Le podría sacar la prima de fichaje. Pero creo que si le saco la prima de fichaje. Me va a pedir más de sueldo. Así que lo voy a dejar así. Lo voy a dejar así. Se lo voy a aceptar. Se lo voy a aceptar porque es Lucas Hernández. ¿Sí? Vamos a comprar a Rodrigo también. Vamos a comprar a Rodrigo. Este. Nada chicos. Recién me acabo de dar cuenta. O sea. Busqué un central. En el cual. Es del Bayern Menech. Y no había prestado atención en ningún momento. Pero bueno. Ya fue. A ver. Hay muchos casos. No me vengan con el tema del realismo. Porque. Los mando para el Falcon. Como decimos en los directos. Bien. Importante. Te estoy mintiendo un poco. Porque no sé si vas a ser tan importante. Rodriguito. Ese va a ser el problema. El tema que si no. No vamos a llegar a un acuerdo. Igual lo voy a hacer jugar bastante. Lo voy a hacer jugar bastante. Rodrigo. Puedes jugar arriba con Haaland. ¿Por qué no? Se pueden llegar a complementar bastante bien. Haaland y. Y. Nuestro querido. Rodrigo. Desestimamos cláusula de rescisión. 105. No. Acá si le vamos a retirar el bonus. Perfecto. Le retiramos el. 110. Y prima de fichaje. Ok. Aceptamos. Muchachos. En los comentarios no me vengan con el tema del realismo. Se los pido por favor. Esto. Es un juego. Y ahora mismo. Miren. Lo voy a buscar. Sin hacer un corte. Que se vaya toda la miércoles. Lo voy a buscar sin hacer un corte. Vamos a poner. Matt. Hummels. Y vamos a entrar a Wiki. Al gran Wikipedia. Que ahí está la carrera. Porque me parece que Hummels fue uno de los que pasó. De. Dormund a. No me acuerdo. Si de Dormund a Bayer. O de Bayer a Dormund. A ver. Donde está la carrera. Selección nacional. Estadísticas. Trayectorias. Donde está. Ah no está. Y donde lo busco. Esto. Vida personal. Selección nacional. No. Ah acá. O no. Claro. Ven que jugó en el Borussia. Y jugó en el Bayer. O sea. En 2014 estuvo en el Borussia. O sea. En el 2014 salió campeón con el Borussia. Y en el 2016 salió campeón con el Bayern Munich. O sea que estuvo en el Borussia y después se fue al Bayern. Si no me equivoco. Si no me equivoco. Es así. Así que muchachos. No. No vengan con el tema de. Del. A ver. Trayectoria. Vamos a poner. No vengan con el tema del realismo. Porque ya hubo un caso. Con Hummel pasó. Así que tranquilamente puede volver a pasar. Ok. Bueno muchachos. Vamos entonces a armar el equipo ahora. Voy a hacer un cortecito. Voy a armar el equipo. Y vamos al. Calculo que al primer partido ya vamos a arrancar fuerte con una supercopa frente al Bayern. Que va a estar. Que va a estar buena. Bueno muchachos. Arrancamos con una supercopa. O sea. Tranqui 120. ¿No? Arrancar con una supercopa. Oportunidad. En el primer gameplay. Tener un título o no. Pero bueno. Si lo perdemos. A ver. Yo. No me voy a meter presión. Quiero salir campeón. En este partido. Pero no me voy a meter presión. Porque esto es algo nuevo. Nos toca debutar. En una. En una final. Donde. Tenemos un equipo que lo estamos armando. Mira que linda la supercopa. Tenemos. Un equipo que lo estamos armando. Un esquema que nunca. Aclaro esto. Nunca. En mi vida. Jugué con este esquema. En FIFA. Quiero probar. Quiero probar. Con esta línea de tres. Con Guerreiro por un lado. Con. Del otro lado tenemos a. Hakimi. Si. Quiero probar. Quiero probar con esto. Este. Ahí tenemos a Lewandowski. A Coutinho al lado. Y aprovechó. Y aprovechó para decir con el tema de la. De la compra de Lucas Hernández. Que. Hummels. Fue. Miren chicos. Lo de Hummels. Es muy gracioso. O sea. Es mucho peor que lo que acabamos de hacer nosotros. Arrancó. En la cantera del Bayern Munich. Se fue al Borussia. 2007. 2007. 2008. Se fue al Borussia. 2007. 2008. En el mismo año. Se fue al Bayern Munich. Al otro año volvió al Dortmund. Estuvo una buena cantidad de años en el Dortmund. Volvió al Bayern. Y ahora volvió al Dortmund. Increíble. Lo de Hummels es increíble. Muchachos. Ahí está nuestro equipo. ¿Sí? Vamos a. Vamos. Luquitas Hernández. Ahí como refuerzo. Arriba va a estar Reus con Haaland. Ahí lo tienen. ¿Sí? Sancho un poquito más retrasado. Igualmente este equipo va a ser flexible. Porque Sancho eso se hace que juega más por las bandas. No convulsionen con ver a Sancho ahí. Tranquilos. Porque es muy habilidoso. Y puede llegar también a generar juego ahí en el medio. Pero vamos a tratar de que se abra. Haaland y Reus que se mueve un poco más. Tenemos en el banco Rodrigo. Bueno. No sé chicos. Esto va a ser muy loco. Es todo nuevo para mí. Arrancamos contra un Bayern Múnich muy poderoso. Nosotros también no nos vamos a quejar. Tenemos un lindo equipo. Pero lo que sí me voy a quejar. Y lo voy a utilizar como excusa. Como una excusa entendible. Es que nunca en mi vida jugué con un 4-3-3. Con un perdón. Con un 3-4-1-2. Algo así es la formación. Y no sé cómo. Encima que vengo adaptado a cuatro temporadas consecutivas jugando con el París. A una forma distinta. Ya conociendo los jugadores que tengo. Cómo se mueven. Y demás. A ver. Movemos la pelota. Abrí con Guerreiro. Medio. Reus. Sí. Dale Haaland. Bueno, bueno. Tranqui, tranqui. Sí Haaland. No, está no es ahí, ¿no? ¿Está blitado? No, está no es ahí. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos al chico. Al gran Haaland. A ver si voy a hacer algo en este Dortmund. Si lo podemos explotar. Yo ya he jugado con Haaland en el Sunderland, ¿sí? Lo habíamos comprado cuando todavía no era conocido. Lo había comprado. Ay, no llegó al pase. Lo cortaron muy bien. Lo había comprado al gran Ember Haaland. Tremendo nueve. Con unos números increíbles en la vida real, obviamente, hablando en el Dortmund. Es córner, ¿no? Vamos a caerlo bien. Perfecto. Salimos con Burki, entonces, desde abajo. En esta Supercopa, chicos. Debutamos jugando una Supercopa. Una cosa de locos. Luquitas Hernández. Para el X-Bayern Múnich, justo en su debut, lo está enfrentando encima. ¡Uh! No, 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 no. El pase de Haaland. El pase de Haaland, por Dios. Defina Reus. Mira. Y, claro, en el arco. Hay que acordarse que tenemos a... El pase de Haaland, chicos. De primera resolviendo de taco. Qué animal, por Dios. Qué animal resolviendo de taco Haaland. Estoy viendo que Sancho ahí no va a tener mucho... No es el típico enganche Sancho. Medio como que nada que ver ahí. Vamos a ver qué tenemos que hacer. Lo que pasa es que dejaron el banco es un pecado, Sancho. Uf, me pasó, ¿eh? Bien. ¿Se puede ganar? Perfecto. Bueno. Tranquilo, Haaland. No. Si pasaba, era bueno, pero no. Ok. Tranca palanca. No. Osai, Osai. Sí, Osai, Osai. Mirá, me la picaba. Que me la picaba el degenerado. Que me la picaba Lewandowski, mamita. Qué animal. Cómo definía. Porque, claro, yo estaba acostumbrado al 4-3-3. Me había llegado a acostumbrar al 4-3-3. Con Lozze por un lado. Y Hofstet, quien sea, por el otro. Y acá no tenemos extremos que vayan tanto. O sea, las bandas las tenemos más despobladas acá. No le salí porque pensé que se le iba a pasar al medio. Pero no falla Coutinho. O sea, ahí cuando está mano a mano, le podía haber salido. Pero si yo le salía, se la pasaba Lewandowski. ¿Ven? O sea, me frené un poquito para taparle el paso a Lewandowski. Si no, le hacía el paso a Lewandowski y Lewandowski ahí no fallaba. Entonces me arriesgué. A ver si quizás Burki podía sacarla. Pero no. Tremenda bomba. 1-0 abajo, muchachos. Ok, a moverla. Es lo más probable en el comienzo, ¿no? Obviamente. Es muy probable en el comienzo. Bueno, pará de tirar un poco de taco. ¿Qué ha...? No, me están boludeando. ¿Ustedes vieron lo que hizo? Anda, cagada. Anda. Arriba. Bien. Otra. La bajó de... Ustedes vieron como la... Pero anda, cagada. Pero está enrechetado esto. Que la bajó el... Nah. 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 Pará. Pará. No se puede debutar así, muchachos. No me pueden dar en el debut. Adaptándome a una formación que en mi vida jugué contra un Bayern muy de ruta. Bueno, 82, chicos. Sinceramente. Yo lo único que les pido es que me den tiempo, chicos. Me den tiempo. Dos o tres gameplays. A que más o menos me pueda adaptar a esta formación. Y si veo que no me puedo adaptar a esta formación, cambiaremos a jugar. Volveremos a la línea de cuatro. Y jugaremos un 4-3-3 estilo París. ¿Sí? El famoso 4-3-3 como estaba con el París. Con dos internos, un 5-tapón. Dos extremos, un 9. Y los cuatro defensores de abajo. El lateral derecho, el lateral izquierdo y los dos centrales. Voy a intentar igual seguir en esta formación. No puede ser balanza esto de decir, no, horrible esta formación. Porque, a ver, estamos debutando, conociendo el equipo, conociendo los jugadores, conociendo el esquema. Y enfrente al mejor equipo de Alemania. Al mejor equipo de Alemania y a uno de los mejores del mundo. Pero, entonces, no podemos, no podemos, chicos, pretender, pretender que esta final la podíamos haber ganado de punta a punta. Ganar y ser campeón de todo. No, de entrada es difícil. ¿Quieren realismo? Acá tienen realismo. Para todos aquellos que dicen realismo, bueno. Lo más realista era que no ganemos esta final. Y, bueno, no me tocó ganarla. Hice lo que pude, pero me superó por todos lados el Bayern. Así que, chicos, voy a hacer un cortecito y vamos a ver si debutamos en la Bundesliga o qué es lo que vamos a hacer. Creo que refuerzo ya en este gameplay, no. Dejaré alguno para el siguiente. A ver si reforzamos, si nos reforzamos en alguna otra área. Lo que pasa es que para reforzarme, tengo que decidirme con qué esquema jugar primero. Ahí está la foto, vamos a dejar el festejo del Bayern. Bueno, igual ya termina. Así que, chicos, vamos a ver si jugamos un partido más o a dónde vamos a parar. Y, bueno, chicos, con musiquita de fondo, la musiquita clásica de la Bundesliga. Esto está recontralicenciado de la Bundesliga. Vamos frente a los Burgos para debutar. Y en nuestra casa tenemos que tratar de hacernos fuertes, chicos, y ver si podemos comenzar con una victoria. Acá sí somos candidatos nosotros. Acá ya no hay excusa de esquema. Somos muy superior al rival. Tenemos que tratar de ganar. Si se llega a perder, bueno, hay que replantearse algunas cosas con la formación y demás. Pero tenemos un rival al principio para jugar de local y tener la chance de ganar y de darle confianza al equipo. Hice cambios de posiciones, no de nombres. Puse a Royce detrás de los dos delanteros, como estaba puesto predeterminado, digamos. Y a Sancho arriba, medio por derecha, ahí la van a ver, con Haaland. Ahí la verán. Bueno, la línea de tres, con Lucas Hernández por un lado, Akanji por el otro y Hummels. Hakimi y Guerreiro haciendo las bandas. Bitzel y Brand. Royce un poquito más adelantado. Y arriba, Sancho y Haaland. Sancho le puse en instrucciones que, digamos, haga la banda. O sea, que esté ahí en el medio, pero que pueda abrirse, que se pueda mover, que sea flexible su juego. Y a Haaland le puse más en instrucciones delantero centro, ¿sí? Directamente delantero centro para que, bueno, ande ahí en el área melodeando para encontrar el gol. Así que, muchachos, a ver qué se puede hacer en este debut de Bundesliga. Este sería el debut del modo carrera. Lo de la Supercopa es una mentira. O sea, para mí no tendría que estar en un modo carrera. Es para darle realismo. El FIFA quiere darle realismo en ese sentido, pero no es algo que yo haya conseguido con mis méritos. Esa final. Hakimi. Uy, Brandt. Bueno, bueno, bueno. Che, esto me parece que va a estar medio complicado. Bien, Hakimi. Buena marca. Siga marcando. Pasa. Dale, Royce. No está Haaland. F. Pero la pongo al fondo. Qué hermoso. Hermoso. Hermoso, hermoso. Hermoso centro de tres dedos para Sancho. Esta es la formación. Igualmente no sé qué hacer, chicos. Porque me gustaría armar otro esquema, ¿no? Pero lo que pasa es que ese centro de tres dedos. Por Dios. Hermoso para Sancho. Llega el gol, muchachos. Y adentro. Adentro, muchachos. Hermoso gol. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver cómo vamos a formar. Voy a bancar un toque más igualmente la que tenemos predeterminada, ¿sí? La línea de tres. A ver si podemos llegar a encontrar a la vuelta. Pero bueno, no le voy a dar mucho tiempo tampoco porque se me pasan los puntos. Pierdo puntos sin sentido. Y no tiene sentido. Ay, ay, ay. Acá viene Hernández. Le queda el rebote. El peligro no termina. Bien, querido. Bien, querido. Y bueno, Sancho. Por este lado. Ay, hijo de mí. Bien, sigue, 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 sigue. Dale, Gotze. Que te recontraparío, Gotze. Te odio, pero bueno. Tengo que jugar con vos. No pudo girar Haaland. Vamos a tener que meter a Rodrigo, ¿eh? Arriba. Juez, por favor. Victoria, chicos. Victoria en el comienzo de la Bundesliga. Hicimos lo que teníamos que hacer. La verdad que nos dio una mano al final el cambio de esquema. Pero bueno, vamos, si juego un partido más, ahora vamos a ver si vamos al menú, si jugamos un partido más. Lo voy a hacer, lo voy a hacer con el mismo esquema. Vamos a seguir igual con la línea de tres a ver si podemos afianzarla. Bueno, chicos, frente al Colonia, a ver si podemos conseguir otra victoria y empezar a aceitar este equipo de a poco. Empezar a encontrarle el juego. Obviamente que, aunque no juguemos bien, quiero ganar porque siempre ganando las cosas son mucho más fáciles. Contra los Burgos no se jugó bien. Pero se ganó y ayuda para la confianza y para estar un poco más, no relajados, pero estar más tranquilos. Yo, chicos, estoy con mucha... O sea, no soy un jugador muy fanático de Marco Reus. Quiero decirlo ya. No sé si venderlo... Si luego comer banco se va a enojar. Lo podríamos hacer comer banco. Yo jugaría más con Rodrigo y con Haaland arriba. Y a Sancho no lo puedo sacar. Y Roy... No sé, no sé. Vamos a ir viendo. Falta mucho. Esto recién comienza. Estoy con el esquema de línea tres. El mismo del comienzo, ¿sí? Para que sepan. Y vamos a ver cómo nos va. Se va, se va, ¿no? Se va. Perfecto. Y toma. Y toma. Y anda. Y por allá. No, ahora no, pero bueno. Ponela. Sí, por atrás. Marquito Reus. Bien. Bien. Con la línea de tres. Con la línea de tres. Vamos que me da confianza. Hermoso centro y aparece Royce. Parece que me hubiese escuchado Royce, ¿no? Es increíble. Cuando yo hablo, chicos, pasa todo lo contrario. Es una cosa de locos. Acabo de decir que a Royce no lo quiero. Que Royce no es de mis jugadores favoritos. Que siempre... O sea, que para mí me parece un jugador infravalorado. Eso no lo dije, pero lo digo ahora. Y viene y hace un gol. Aparece como auténtico 9 por el área. Todavía no se puede encontrar con el arco Haaland. Pero yo calculo que en algún momento va a tener que llegar. Ese gol tan deseado de Haaland. Este... Pero bueno. Llega el gol de Marquito Reus, muchachos. El gol de Marquito Reus. Estamos 1-0 arriba en el comienzo. Medio. Oh. Querido Hakimi. Querido Hakimi. Uh, qué buena gocha. Bien. Con el despeje. Zafamos, muchachos. Bueno, no nos sobra nada. Ahí estamos jugando contra rivales que no sé para qué están. Sí, para pelear o no. Y nos están costando, eh. O sea, o no. Otro córner. Qué manera se ofrece. 68 minutos. Atentos, eh. Atentos. Arriba. ¿Bitzel? Bien, Bitzel. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Les quedan muchas. Todos a ellos. Los rebotes y demás. Bueno, bueno. Por ejemplo, no te lo tocan. No te lo tocan, no te lo tocan. Chicos. Arriba. Bien. Bien. Y ahora... Sufriendo como un crack. Bien. No. ¿Cómo que falta? No. ¿Cómo que falta? No, 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 no. Acá flasheó, eh. Todo limpio fue. No hubo nada. Qué corno cobró. Arriba. Impecable. De momento, defendiendo arriba. Impecable. No, era por arriba el pass. Qué gobir. Qué gobir. No, mirá la bocha que le metió. No, terrible. No, 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 no. No, si terminaban con esto, merecían, eh. Bueno, chicos. ¿Victoria sin merecer puntaje ideal? De momento, Bielsa está consiguiendo victorias sin tener un juego vistoso, pero ganando los partidos, ¿no? Es un comienzo más bien bilardista que Bielcista o que Menotista. Vamos a decir que hay que concentrarse en lo que viene, dice Marcelito Bielsa. Periodista. Fue un partido difícil. Todos los partidos son difíciles, vamos a decir. Todos los partidos son difíciles. No damos nada por sentado que está declarando. Y ahora, ¿qué tan difícil fue pasar la línea defensiva del Colonia? No fue fácil, no fue fácil. La verdad que no fue fácil. Pero bueno, el equipo se está aceitando. Esto es importante que lo entiendan, chicos. Estamos yendo muy a poco. El equipo está encontrando funcionamiento. Y seguro, ahora lo que vamos a hacer es mirar lo que se nos viene en el próximo gameplay. ¿Sí? Vamos a ver qué se nos viene en el próximo gameplay. Porque quiero ver contra quién jugamos. Y además, quiero ver, chicos. Quiero ver. Bueno, todas las posiciones somos los únicos que tenemos dos partidos jugados de momento. Quiero ver la economía. Que esto está acá. Nos sobran... Ay, Dios. Nos sobran 41 millones. ¿No? Sí. 40 millones. Donde podríamos comprar un jugador de 20 barra 25 millones que venga para sumar tranquilamente. Así que seguramente un refuerzo más en el gameplay que viene va a haber. ¿Sí? Un refuerzo más en el gameplay que viene va a haber. Calendario, chicos. Lo que se nos viene es... Unión Berlín. Después tenemos... Bayern Leverkusen y el Barça. Claro, me olvidé de decirles, chicos. La fase de grupos de la Champions es igual a la de la vida real. Entonces, nuestro grupo... En nuestro grupo están nada más y nada menos que se nos muestra. Pero así lo ven. Encima justo somos el grupo F. O sea, F total. Tenemos al Barcelona y al Inter. El Slavia-Praga. Si no le ganamos al Slavia-Praga a los dos partidos, estamos al horno. Hay que ganarle los dos partidos al Slavia-Praga. Y después tratar de hacernos muy fuertes en nuestra casa. Que la cancha del Dortmund es una fortaleza. Y ahí tenemos que tratar de hacernos fuertes y que no nos ganen. Empatar o ganar. ¿Sí? Contra el Inter y contra el Barça. Después de visitante, hacer lo que se pueda. ¿Sí? Ese sería el objetivo para poder conseguir la clasificación a los octavos de final de la Champions. Y si no, tratar de quedar tercero en el peor de los casos para jugar la Europa League, ¿no? Que también estaría, estaría bueno igual. Sería un buen premio consuelo. Así que chicos, todos los grupos de la vida real. Nos toca al Barça, nos toca al Inter. Así que en el gameplay que viene ya debutamos directamente. Nada más y nada menos que contra el Barça. ¿Y dónde? Para, que quiero ver dónde. ¿Dónde jugamos? De local y visitante. Elegir la competencia, cambiar la competencia. Ah, al costado lo tengo. Ok, en nuestra cancha. Ganar o empatar. ¿Sí? No perder. De local, chicos. Debutamos, así que tratar de conseguir la victoria en el debut. Que se va a venir en el gameplay que viene, chicos. En el gameplay que viene va a haber un nuevo refuerzo, una nueva cara. Vamos a ver el esquema. Cómo terminamos formando con el... Jugar con línea de 3 contra el Barça. Uff, chicos. No lo sé. No lo sé. Yo, si es por mí, sigo con la línea de 3, me la banco. Y salgamos como salgamos. La idea es variar, la idea es cambiar y jugar con esta línea. Vamos a ir viendo, ¿sí? Como dije. Si llegamos a ver que vamos 3, 4 gameplays y nos está yendo mal, vamos a pasar al 4, 3, 3, que me siento mucho más cómodo. Chicos, muchísimas gracias por el apoyo en el siguiente gameplay. Nos vemos con mucho, pero mucho más. Mañana en el video si todo sale bien. Y pasado mañana otra vez con FIFA. Voy a ver si puedo estar al día porque durante toda esta semana, chicos, mi hermano arranca las vacaciones y seguramente sale a algún lado. Pero voy a tratar de estar para que todos los días tengan gameplay y puedan disfrutar de modo carrera y de NBA y demás. Así que, chicos, muchas gracias. Y en el siguiente video nos vemos con mucho, pero mucho más. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!